Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Bayron Pacheco. Señora Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Histórico para la provincia del Cañar, el que en esta Asamblea Nacional estemos tratando en primer debate la creación, por primera vez, la creación de una universidad estatal en la provincia del Cañar. Quisiera referirme a los antecedentes en el Parlamento Nacional, en el ex Congreso de la República. Los antecedentes me refiero para la creación de una universidad estatal. Y estos se remiten al año 98, en el periodo legislativo 98-2002. Yo pido permiso a esta sala y pido permiso a mis compañeras y a mis compañeros asambleístas, porque me voy a tener que referir a una persona en especial, y me siento muy honrado de ser yo quien lo haga. Se presentó un proyecto en el 98 para crear la Universidad Técnica Estatal del Cañar. Una universidad que pretendía tenga ocho, nueve o diez carreras, ingeniería, abogacía, medicina, administración de empresa, tomando como punto de referencia y como punto de partida la vocación de nuestros estudiantes. Cuando me refería que tenía que pedir permiso a la Asamblea y a esta sala, me vuelvo a ratificar, porque el que presentó ese proyecto fue el diputado Eduardo Pacheco Gárate, de las filas en ese momento del Movimiento Nuevo País, de quien me honro en ser su hijo. Hizo los estudios para presentar ese proyecto, y los estudios los costeó con sus propios recursos. Trabajó prácticamente todo un periodo legislativo para que mi provincia, la provincia del Cañar, tenga una universidad estatal de las características de las que les estoy hablando, con una sede en Azogues, con una sede en Cañar, y con una sede en la troncal. Pero la miopía, el egoísmo político, como en este caso y como en muchos otros, hizo, hizo que este proyecto fallara. Existían, presidenta y asambleístas, convenios firmados con el Ministerio de Educación, en esa época Juan Cordero, ministro de Educación y Cultura, para utilizar la infraestructura de los colegios y de los institutos normales superiores, como el Andrés F. Córdoba, el José Peralta, el Luis Rogelio González en Azogues, y el Enrique Novoa en la troncal. Todo esto se vino abajo. ¿Por qué? Porque más pudo los intereses y los celos políticos que la necesidad de que la provincia del Cañar tenga una universidad. Retomé el proyecto de mi padre, de Eduardo Pacheco, en el 2007 cuando fui diputado y tuve el honor de ser vicepresidente del Congreso. Y sacamos una resolución del Parlamento con un exhorto al Gobierno Nacional para que se cree esa universidad. Pero una vez más, el egoísmo político, una vez más, la necedad de quienes jamás les ha interesado de que exista una universidad estatal, gratuita, para formar a nuestra juventud, se dé a Cañar. Una vez más, impidió este propósito sano al que estuve vinculado desde siempre y al que estaré vinculado por siempre. Porque eso es beneficiar a nuestros jóvenes. Porque como lo dijo el Presidente de la República en un resumen que presentó el asambleísta Fabián Solano, eso es pensar en el presente. Y pensar en el presente de nuestros jóvenes es pensar en el futuro. Porque eso no es gasto lo que se va a poner en recursos económicos, en la creación de la universidad educativa del Ecuador. Eso es inversión, porque los recursos que allí se pongan son inversión. Y los resultados de esa inversión no serán otros, sino las de entregar profesionales al país, las de entregar educandos para que formen a nuestros hijos de manera correcta, de manera especializada, de manera pedagógica, de manera técnica, conforme la realidad social del Ecuador. Con todo el respeto, sin afán de polemizar en ningún sentido. Pero aquí se ha dicho de que posiblemente Asoges no tendría o no debería ser la sede de esa universidad y que no es necesario, porque las plazas de trabajo que se requieren son demasiadas para una ciudad o una provincia como la nuestra, si es que así lo entendí. Yo no comparto ese criterio y muy por el contrario lo rechazo. Y una aclaración de orden geográfico y de orden histórico. El complejo arqueológico de Ingapir, que está en la provincia del Cañar, pero está con sano orgullo en San Antonio de las Reales Minas del Jatón Cañar, en mi cantón en el Cantón Cañar. Con esta aclaración geográfica e histórica, debo decirle, señora Presidenta, de que sobran argumentos para la creación de la universidad educativa con sede en la provincia del Cañar. En nuestra capital, en la ciudad de San Francisco de Peleucidia Asoges, los profesores que vayan a especializarse en este centro de estudio superior no es que van a trabajar únicamente en nuestra provincia, van a trabajar en todo el país, en las plazas que se generen en todo el Ecuador y en buena hora que el Presidente de la República, que es el gestor de este proyecto, que es quien presentó la iniciativa, que es a quien tenemos que agradecerle en la provincia del Cañar y en el país por la creación de esta universidad, en buena hora que haya presentado este proyecto y felicito esa decisión y felicito a la Comisión de Educación, a la anterior, a la actual, por haber tramitado como se debía bajo el procedimiento parlamentario. Vamos al cambio de la matriz productiva, por supuesto, para equilibrar esa balanza comercial, para que nosotros empecemos a producir y a exportar y no solamente importar productos. Vamos al cambio de la matriz energética, por supuesto, estamos de acuerdo para que, para que se aprovechen nuestros recursos naturales como se debe, pero también vamos al cambio de la matriz, del conocimiento y para eso, en buena hora, la creación de cuatro nuevas universidades. Nosotros respaldamos este proyecto, no puedo hacer otra cosa sino a nombre de las ciudadanas y de los ciudadanos, en particular de la juventud de la provincia del Cañar, sino respaldar este proyecto avanza, nuestro partido político lo respalda, pero no podemos dejar sentados ciertas apreciaciones y puntos de vista. Con esto, para la provincia, para la provincia del Cañar no es solamente la creación de una universidad, es el reconocimiento del presidente de la República de que el Cañar tiene derecho a tener una universidad porque anteriormente, ¿qué decían los gobiernos anteriores a esto? La mayoría. ¿Por qué universidad del Cañar si está cerca a Cuenca? ¿Por qué un hospital público para el Cañar si está cerca a Cuenca? Y ahí lo tienen. ¿Por qué un hospital de la seguridad social en Azogues si está cerca a Cuenca? Ya basta de eso. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, pero tenemos derecho a aplicar nuestras propias soluciones en base a inversión pública que esta vez sí, el presidente de la República y el gobierno nacional lo está haciendo en Azogues y en la provincia del Cañar. nosotros somos muy gratos con la ciudad de Cuenca que nos ha recibido como a todos los ecuatorianos con los brazos abiertos, pero nosotros al igual que las provincias pequeñas, las demás provincias del país tenemos derecho a superar nuestras necesidades y nuestras condiciones de vida. Muchas gracias señora presidenta.